Hola, hola, bienvenidos a este su canal, en esta ocasión vamos a realizar este precioso frutero vamos a necesitar 3 tapaderas de vidrio de diferentes tamaños, un palito de madera, silicón frío o caliente y un portabelas vamos a comenzar por ponerle silicón caliente aquí en esta parte, mucho silicón y vamos a poner justo a la mitad nuestro palito de madera este palito de madera también lo pueden sustituir por alguna varilla de este mismo tamaño el punto es que atraviese el hoyito que ya traen las tapaderas de vidrio ya que esté seco lo vamos a pintar y lo reservamos también vamos a utilizar 2 pedacitos de tubo de PVC de 15 centímetros cada uno y le voy a estar colocando cinta decorativa y cuando acabemos lo reservamos también ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser retirarle esto que trae alrededor de las tapaderas ustedes lo pueden dejar así así nos quedarán las tapaderas sin el aluminio obviamente esto si se lo realizamos a una se lo tenemos que realizar a las siguientes dos ahora si chicas vamos a armar nuestro frutero empezando por la parte de abajo le voy a poner aquí silicón frío ustedes pueden utilizar también UHU o E6000 para que pegue perfectamente el vidrio y coloco mi tapadera la más grande a nuestro tubito de PVC que forramos previamente con cinta decorativa le voy a estar poniendo silicón frío aquí voy a sostener mi tubito de PVC por un ratito hasta que se pegue y volvemos a hacer el mismo procedimiento para pegar la segunda y tercera tapadera aquí en la parte de hasta arriba le puse una pieza con la que hacen burbujas los pequeños y únicamente las pinté con pintura plateada y pues eso es todo chicas espero les haya agradado que le den like, que compartan si eres nueva visitando mi canal espero que te suscribes y actives la campanita conmigo será hasta la próxima bye